Me dijeron que había una nueva actualización de Super Mario Maker War Enjime Y lo quiero probar, quiero jugar, a ver, ¿qué pasa, men? ¡Qué guapo se ve, Marito! Llegué de la palmería Usaron la cosa para activar y desactivar el joystick Vale, eso ya estaba Pero la configuración de los botones, eso es lo que me importa a mí Para configurar el joystick, aquí está Vale, a ver, configuro los botones Oye, pero no me los marca Ah, pero a lo mejor los marca igual ¿Puede ser o no? No Oye, pero los botones no me funcionaron La parte de las clasificaciones me acuerdo que también estaba Pero ahora cargan mucho más rápido Hay un loco que se llama PerrunoXD ¡Ay, qué buen nombre! ¿Samas? Mira Es mucha la diferencia el récord del primer lugar con el segundo, grande Eder Y aquí están todos los desafíos Fácil, normal, está el difícil Pero yo le voy a dar al experto ¿Por qué? Porque yo soy tu mejor amigo Ah, y también soy un experto Eh, eh, eh Y aquí hay que esperar Oye, hay que esperar como 3 horas Ahí está, por fin Vale, tengo que llegar sin recibir ningún daño Tenemos la pluma Ah, vamos por arriba a ver si hay algún camino Ultra mega secreto Si es que podemos chesear el nivel ¿Cómo se dice? Ah, ¿puedo pasar por arriba o no? Paso por acá Don Willy y no llegué ¡Woooh! ¡Aquí vuelvo! Ahora sí, Don Willy Ahora sí, Don Willy Ahora me he caído ¿Puedo pasar por acá o no? No puedo ¡Sí puedo! ¡No puedo! Y ahora sí que me sale Porque yo Soy el mejor Eh, y ahí hay otra pluma por si acaso Epa, me paro Me sigo Eso, me paro Dije Me freno Es como lo mismo Ahora cabezón hermoso Cabezón degenerado Me gusta tu cabeza Y tu viejo también morí Ay, me empezó Veámonos Podría pasar por arriba Ah, no Por verdad que ahí están bloqueados Sigo corriendo ¡Corre el baño! ¡Aaah! ¡Uh! Lo he basado como el hombre que soy ¡Uh, uh, uh, uh! He ganado Tenemos nuevo récord Y te doy un corazón Está muy bueno este nivel, amigo Te doy unas felicidades Uy, no sé si algún día Se dará tu corazón Sí Bueno, vamos a jugar el siguiente nivel Una tecnidad más tarde Uy, ya Ahí está, por fin Ya, este es el Mario feo Perfecto Ya, vamos Me das un honguito ¡No, no, no! ¿Le podría eliminar desde acá o no? Así como ¡Uy, uy, uy! Y se cayó solo No es por arriba Eh, debe ser por aquí ¡Uy! Espera que está complicado Porque el hoyo es muy pequeño ¡Uh! Necesito vaselina ¡Oh, me caí! ¡Ja! Hola, ¿cómo estás? ¡Uy, mira, se quedó pegado! ¡Sáqueme de aquí! Oye, quiero pasar por acá, por favor Cáigase, señor Cáigase No se cayó, no importa Yo paso por acá Y entramos al Tubauri Cáigampita muy deliciosa Oye, ¿y cómo tengo que pasar ahí? Oh, espérame Soy capo El más capito, wey Por, o, o Para, eh Checkpoint Decto Puchua, wey Por acá abajo What you way Y por acá abajo What you way Opa, ¿cómo pasó? Tengo que ser chico Tengo que ser chico Ya, ya, ya Chiquiturres Por acá, don Willy Yo te quiero Pues, ¿por qué? Uh, cuidado No, 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 no Espera que aquí está un poco complicado No, no, no Estoy complicado jamás Y jamás Y la pasé Segundo nivel del super experto ¿Quién es el mejor del Free Fire? Claramente yo, wey Vamos por el tercer nivel, loco Y... What you way, wey Loco, lo leí en inglés ¿Cachaste? Tengo que llegar sin tocar el piso Lo primero que hago es tocar el piso Perfecto Oye, este está complicado Sí, no es como para pasárselo En unos instantes locos, men Ay, loco Ay, loco Por acá Y tengo que tirar el chichón No, me queda una pita Toma, eso La paso ahora Amigo, ¿el milagro? Ay, choqué arriba con algo XD Pero... No, no, no se vale esa Vamos a empezar otra vez Loco Pero esta vez te lo afirmo Vamos a llegar a un millón de niveles Ahí estamos Speedrun Vamos con el speedrun Uh, me pido por sorpresa Aquí está Aquí está Y aquí un poquito Speed Buena Aquí, espérame Podría haber pasado por arriba No sé Porque estaba muy alto igual Oye, pero oye, este nivel Porque esto está acá Vamos al siguiente Compañero Aquí está 70 Speedrun otra vez Oye, pero ya paren con la cel Speedrun, loco Igual que en el Mario Maker original Siempre los niveles de esta temática Son Speedrun Eh, no sé qué pasa con la mente De las personas que hacen niveles Con esta cosa Y ahí por acá Y perfecto Ahí Y para pasar corriendo Paso corriendo Efectivamente, amigo He descubierto América Cristóbal Colón Me dicen, brother Ahí está No, ¿qué pasó? Espera Espera Uy, quería probar Atravesar la pared con un bug Pero no sé si el bug existe todavía Vale, por acá Cuidado Muy rápido Marito Pero a la velocidad de la luz, loco Te lo doy ahí, pa Te lo digo Amigo, te lo digo Amigo, te lo digo Y avanzo Y aquí Ay, pasa Ah, mira Si se me acaba el tiempo No paso por ahí, boom Por acá Le pego otra vez Uuuu Le pasé Siguiente nivel, amigo Vamos por el tercero, por favor Ay, no Se produjo un error No puede ser No, esta cosa no revive, loco No sé si habrá que reiniciarlo o algo así Mira, por mientras metámonos a ver un nivel aquí los popular ¿Qué pasa, brother? Dale sacrificio de Yoshi Pero no veo ningún Yoshi Cuidado con las bolas Ah, ¿qué pasa? Ah, ah Buena Tome Ah Para Purum Espera Ahí que están los Yoshi, brother ¿Y por qué se llama el sacrificio de Yoshi? Claramente es porque lo tengo que dejar por acá ¿No? Ahí está Perdóname Ahora sí Habrá revivido Le damos a continuar Vamos al nivel número 3 Por favor, Franger Franger, Franger te lo pido ¿En qué momento vamos a jugarita? Yo soy muy bueno Para la precisión Eso sí Amigo, me va a salir Me va a salir ahora Gol Vamos con el otro nivel El cuarto Uy, cachamos en Sonic 1 Amigo, literalmente dije Sonic 1 Lo dije Mario 1 Loco, estoy súper fan de Sonic, men ¿Qué pasa? Y soy el Zelda Loco, acabo de decir que soy el Zelda, ¿o no? Realmente soy la princesa Pues no, ¿cómo es? Me saca, bueno, ya lo mismo Ahora soy Mario 1 Ahí estamos Te pego Cuidado que se viene Se viene un combate Epicardo Aquí, toma Ahí está Y me como esta Esta cabeza Se iba a decir No, pues esta espada Pues loco, esta es la espada ¿Cómo? ¿Hay alguna espada famosa o no? ¿Cómo se llama? La de Zoro de One Piece Ya, se volvió La Guashawashu Ah, no sé ¿Cómo se llama, men? ¿Quién ve de One Piece? Yo lo veo, loco Entero, bueno Veía más el manga En volar de TikTok ¿Qué me aparece? Uy, ganamos Buena puerta Dame la meta Oh, me lo quitaron Ahí está Tengo de nuevo el traje de Zelda Y ¿pa dónde? ¿Para arriba? Uy, cuidado Casi me toca la bala Eh, ¿cómo es la cosa? Ah, no puedo pasar por aquí abajo Claramente, ¿cierto? ¿No? Estaron acá Pero calmado Creo que puedo ir Mira, que no sé si jugármelo o no Pero a lo mejor puedo retroceder o no No sé Uy, no sé Oye, pero es que no Voy para arriba, a ver Es que no me acuerdo si atrás Había una espada o no Pero tan mala memoria tengo, ¿en serio? No sé Hay una Uy, espera ¡Opa! ¡Epa! ¡Opa! ¡Chalupa! Ahí tenemos la estrellita ¿Dónde estás? Alalala Toma tú Y pasa, muñeco Amigo, ¿cuatro niveles? ¿En serio? Espectacular Vamos, amigo, por el quinto nivel A ver qué pasa ¡Spirran! Bueno, decía que era un Spirran clásico Ah, pero espera Uy, lo pasé Cachaste lo que hice ahí Cómo juega este hombre Todo ¡Oh! Pero Iba a decir Pero todo lo que juega este hombre Y perdí No, esto ya no me sale nunca más O sí No sé Oye, voy a dar este nivel Es que a mí Yo me demoro en pasar los niveles, creo yo No sé A ver, si me paso Me mando unas bolas todo súper tránsfugas Pero es que hace tiempo que no juego a los Mario Maker Ay, cuidado No puede ser, amigo Le pegamos ¡No! No voy a poder ¿En serio? ¿En serio? Yo nomás me entiendo mi idioma No, pero es que ahí ya no se puede No, es que ahí ya está complicado No sé si podré Igual se podía ¡Hala! 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 ¿Bien? Uy, agárrate esto No sé que me meto muy rápido ¿Eso? Saltación Lo agarras Oh, tienes que soltarlo ¡Híjole! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! No me puedo creer ¿Dónde estoy? No me puedo creer Oye, pero si el nivel todo es así Es que Nada, va a estar muy difícil Ah, ya, ya, ya Voy a perder Voy a perder Me queda mi última vida ¡No! ¡Fin de la partida! Ya, lo voy a dar de nuevo Pero la última sí, ¿no? Nada más Esta es la última oportunidad Ya, si lo niveles de desierto Igual son buenos Me como la callampa Como lo hace mi prima Y la pierdo Oh, qué terrible Bueno, mi prima no la pierde Bueno, esas son tallas Bueno, talla es un chiste Esos son chistes que entienden los chilenos Bueno, a lo mejor Por ahí a lo mejor los argentinos Igual se me cayó el honguito al hoyo Increíble Vale, pasamos por acá arriba Yo creo que si sigo derecho Es probable que encontremos Bueno, la muerte puede ser Ah, buena Me llevo hasta la concha Pero parece que Ay, igual me sirvió Sí, sí Buena Cuidado Un poquito de precisión Pero bastante poca Un poquito también Un poquito por acá también Buena Aquí me salgo Tengo la flor Pero aquí las perros Estos son complicados Pero para mí Nada es complicado Ah, hemos perdido la flor Pero cómo son Puerta, puerta, puerta Y pasamos al nivel Buenardo Y una vida extra Vamos al segundo Bueno, como no carga el segundo Voy de nuevo a ver algún popular A ver Tengo que correr Claramente Vale, esto es de rebotar Vale, esto es de rebotar Entonces Claramente es como Correr y mantener presionar el botón Más o menos Hay que Es que como que saltar En el momento preciso Yo creo que es puro adelante Por ahí puede ser Ahí se cae esto Perfecto Y arriba Bueno, claramente arriba No era Entramos a la puerta Y tenemos el nivel Pasado Porque el pasado Es pisado Bueno, ¿me cargará ahora o no? Oye, error otra vez Ahí está Ahí se espirran Loco se llamaba este nivel Qué bonito Qué bonita es la nieve Loco Loco, quiero un regalo de navidad De parte tuya Bueno Saltaciones super piolas Esto es la piolidad máxima Aquí por acá Buena Ya Aquí está difícil perder Ya este nivel está muy simpático Pero no sé Qué hace en el desafío Experto ¿No debería estar acá? Yo creo que no No es por desmerecer tu nivel Que está muy guapo Pero obviamente No está tan difícil Está bonito Eso sí Por si estás viendo Creador de este nivel Recuerda que nosotros Te queremos y valoramos Te respetamos Por supuesto Pero no creo que tú seas Super experto No sé si me explico Podría ser normal ¿Me entendés? Bueno vamos al tercer nivel A ver No por favor Ahí está Me ha cargado A temple level ¿Qué significa temple level? Uy epa Ya nos pusimos Uy ya nos pusimos Ya nos pusimos Loco Por acá me caigo Uy ya pues Necesito saber el timing Perfecto esta bola O si no Nos vamos a quedar aquí pegados Toda la tarde Yo te aviso nomás Primer aviso Dame el timing Porque no entiendo ¿Cómo? Por acá Por aquí Por Uyú ¿Cachaste? Nos entramos hasta super bugueados Espectacular Oye este loco ¿Cuánto quiere que corra? Así Correr y solamente Espera y la pase Pero es que Era solo correr ¿Qué pasó amigo? Acá Vamos al siguiente nivel Cuarto nivel Loco Necesito llegar a los 100 niveles Ya pero ya apartamos Ya paremos con los errores Bueno no El super nivel Ojo Se viene Super nivel ¿Qué pasa? Empezamos a nadar No sé No sé No sé No sé Ah Super nivel Tranquilo Uh pero está super difícil Super pasar por super ahí Si o no Ah estoy super chico ahora Ah 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 Por acá Por acá me como un hongo Solamente para aprovechar la transparencia Y aquí tengo que empezar a caminar Va a estar complicado Caminando Y llegamos Bueno no sé si está super Pero por lo menos lo super pasamos Eh super bien Bueno super carga el quinto nivel o no Ojalá que super sí Ah super super Ya super carga la bola No Vamos con el sky run Vale esto llega sin tocar el suelo Entiendo Tengo que empezar a hacer zeta por acá Y le pegamos ahí Perfecto Le hacemos caminito A este cabezón hermoso Te quiero cabezón Ah lo entiendo claramente Muy guapo este nivel Este sí que podría estar en el super experto Sí Claro En experto Super experto Claro sí Por supuesto Avanzamos Cuidado que ahí hay un ganchito ¿Se acuerdan cuando hicimos un concurso Este juego de los ganchitos? Bueno Bueno Yo ahí puro jugando niveles brother Cuidado Por acá Buena No de aquí un poquito viola Nomás es que Esto loco es con tranquilidad Cuando tú eres bueno Eres una persona Increíblemente paciente Para hacer las cosas Nunca pierdes la calma brother No eres ansioso Porque loco La concentración Te hace triunfar Acuérdate de mí Toda tu vida loco Y paso el nivel En tu cara En tu cara Franger Ah Loco En serio llegamos al sexto nivel Hoy hemos llegado lejos Más madurado Amigo por favor No quiero nada de errores Te lo pido por favor Hoy entramos al tubito Hoy salemos de un tubito Ay me como una pluma Eh 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 Tengo que bajar ¿no? A ver Hoy me volví loco Perdóname Es que ya hasta ahora estoy desvareando Por si acaso Primer aviso A esta hora me vuelvo loco Me vuelvo entero loco Broer ¿Qué pasa? Pero como paso por nada Nada Pero este no 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 Ya nos pusimos pesados Con los niveles Aquí entonces No le ha hecho un Temen Pero bueno Me sirve Uy calmado Que si le ha hecho un Ay que no le ha hecho un Uy te había pasado igual No esto está complicado Hay que ser muy bueno Espérame Y si vuelo por arriba ¿Y qué pasa men? Bueno 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 A ver a ver a ver Vale 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 Ah Verdad que eso está parchado Antes se podía pasar por la espina En alguna actualización antigua Si no me equivoco Pero ahora lo parcharon Como el juego original Eso está bien Bueno lo parcharon hace tiempo Está bien Vale que lo he hecho un Té Pero 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 No No me voló Justo al final Uy lo pasé Uy llegué Por favor dame la meta Dame la meta amigo No Ay si ¿Puedo pasar acá? Voy a tratar de pasar grande Amigo hemos roto el nivel Pasé grande Es imposible perder Paso grande Me como a Yoshi Perfecto Yoshi Te agarro Probablemente te tenga que soltar No lo sé Amigo Te suelto Perfecto Perfecto Buena Eco No voy a llegar nunca más acá Si no la paso ahora No la voy a pasar nunca Y aquí amigo Salta para arriba No vas a saltar para abajo Probablemente No sé Espera a ver No puedo saltar con Yoshi Epa Que puedo hacer esto Epa Que puedo hacer esto Epa Epa Que puedo hacer esto Otro también de acá Epa Que puedo hacer muchas cosas Wey Y es para que Ay aquí Tengo que empezar a saltar Buena fácil Uy Epa Fácil Muy sencillo Muy sencillo Muy concentrado Lo tenemos Mentira No En la parte de la espina Debía haber perdido el hongo No Esto no lo voy a poder pasar Cierto Loco Si hubiera perdido el hongo Hubiera sido obediente Hubiera pasado ahí Men Y ahora esto no lo paso jamás Esto nunca lo voy a volver a pasar Cierto No Si Mira 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 como lo paso En tu cara No lo voy a volver a pasar nunca más No lo tenía Me pasó por desobediente Por pasarme de listo Lo reconozco No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más No lo voy a volver a pasar nunca más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!